Si quieres ser un terrible vago, todo el día a panza arriba y a dormir O elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que de temor deberás tener Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío En las venas, en las venas deberás tener En las venas, en las venas deberás tener Bien, buenos días. Bueno, me preguntaron sobre el perdón, es tan sencillo. Es el perdón salva, el perdón cura, sana y también hace la expiación. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos una parte oscura de la mente que es el ego Y el ego es el famoso Satanás, Diablo, por decirle un nombre Cuando nos centramos en el ego, ahí es donde vienen todos los problemas Proyectamos, criminalizamos la cosa, robamos, no pensamos lo que decimos Nos ponemos nerviosos. Entonces cuando nos centramos en la mente espiritual de Dios Que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ahí donde entonces nosotros perdonamos con el corazón No con la parte católica que me habían comentado hace un rato Eso no tiene nada que ver. Una cosa es la iglesia católica y otra cosa es la espiritualidad Cuando se perdona, se perdona de corazón, no con una iglesia Eso es todo Yo te pregunto desde el punto de vista humano y concreto Si el perdón tiene una faceta práctica y concreta Si el perdón sirve para la vida práctica y concreta de la relación entre los seres humanos en sociedad Sí señor, sirve. ¿Por qué? Porque saca todo lo que es, digamos, todo lo que es hacer sufrir, hiriente Entonces queda uno como salvado, como sano, se sana por dentro y por fuera No el cuerpo, la parte espiritual Entonces el cuerpo por ende recibe el impacto Entonces es un cuerpo mucho más sano Aparte, te voy a dar un ejemplo Viste que ahora hay un juicio para todos estos que andan con el dinero cat, etc, etc, etc Yo ya los perdoné Pero lo que no perdona es la justicia del hombre Esa les va, si están en falta, los va a condenar, ¿verdad? Pero yo ya los perdoné, y varios como yo Quiere decir que el perdón es de corazón, de hermano a hermano Sirve para eso Ahora, que la justicia después los condene o los meta en preso Eso es otra cosa, yo no puedo ir en contra de eso Bien, entonces Casualmente pasaba por lo de Julio y me encontré con tu nombre Fernando Fernando y... Rodi Y Rodi, charlando, según ellos, de cosas espirituales, temas espirituales Le pregunté, ¿me puedo prender? Dijeron, sí, por supuesto Y resulta que salió el tema que estamos hablando hace tiempo con mi familia Que es poner una cámara en la calle Y que la gente que está en la calle pida perdón Entonces, los invito a ellos a que participen de la experiencia Hacer una experiencia en Tandil Para ver qué pasa con la gente Teniendo la oportunidad de pedir perdón público No cerrado y oculto Como se hace habitualmente en nuestra iglesia católica Que yo pertenezco Hacer algo público ¿Qué generaría eso en la sociedad? Seríamos más sinceros Más sinceros Más respetuosos Más humildes Con cierto temor a equivocarnos Pero asumiendo que nos podemos equivocar también Bueno, esa es la idea ¿Qué les parece? Bueno, ojalá que se den Y que, bueno, que se den tonados Creo que es algo muy bueno Gracias por estar acá Por favor, por favor Dale para adelante Dale para adelante porque está bueno Y sabés que Pero pará Que no me dejó terminar de decir lo que yo te quería decir A lo que vos me dijiste Mirá como me inspiraste Eso que estás hablando vos ¿Sabés lo que es? Es tremendo Porque una persona que pide perdón Por algo que hizo en el pasado Lo trajo al presente Le vas a querer más vos a esa persona Y no a la que no pide perdón ¿Por qué? Porque se sinceró Eso es lo que falta Sinceridad en el mundo Entonces, al no ver sinceridad Entonces todo, todo corrupción Todo yo te robo a vos Total Este no se calienta La justicia no camina Esa es el mal de la sociedad No saber pedir perdón Y aceptarle el perdón al otro Ahí está el problema Lo dijiste mucho mejor que yo No Pero justamente es la pregunta que yo te dije ¿Esta tiene una función práctica? Sí Saber pedir perdón y aceptar el otro Hacelo, eh Mirá que te va a...